Ah, ah ¿Dónde te metiste todo este tiempo? Ahora que estoy free como tempo Tírame la uvi de los sentimientos Aunque sea pa' pasar a verlos Cuéntame, ¿qué te dice? Tus amigas, ¿qué te dice? La suegra, ¿por qué me maldice? Si hacerte feliz, solo quise Me hace tanta falta Verte Comerte Puse todas las cartas Se lo dejo a la suerte Me hace tanta falta Verte Comerte Puse todas las cartas Yo se lo dejo a la suerte Llegame el río Cuando lo leo Que terminaron Que yo no te creo Sin rodeo Que yo no soy vaquero Los sentimientos como un vale los parqueo Uh, uh, uh En mi casa No es que yo no es un río Gracias.